Oh, me entregue el ciel se envianca, es lo que es tele, te pasa, te recoyes y te vas. Su hora de cines alza es y distende perciel, el su lado es delicante, el su voz. Te pensé, oh signo, te recoyes y te voy, te voy a dar la reza, a trato de estar, la divontad y voluntad, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!